El niño genio El niño gallo El niño gallo no existe El niño gallo Cuando se va la magia Y están tomando a ver su nieve Miren su nieve Y es mágica bro, es mágica Es mágica No pasa nada, aquí está Cuando te llevan al catecismo Hijo de puz, hijo de puz Hijo de pueblo cristiano Vete a la mi, vete a la mi Vete a la mi, está temprano Y nada más eso Y nada más eso Y ya Cuando sales con la banda Rosa Rosa, ven acá No estás diciendo groserías No estás diciendo groserías Una cosa Es que te traigamos a pistear con nosotros Y otra cosa Que ya estés diciendo groserías La niña enamorada La niña enamorada La inicial que salgas El chico con el que vas a salir El año que viene ¿Quién es G? Jaime No Eso es con J Pues Se escribe con Jaime Los niños dolidos ¿Se la sabe? La banda dice ¡Ya! ¡Supérame! Porque no El niño vivillo Mira la lámpara Vino mal El niño chambeador Le dijiste gracias al señor Ay, se cayeron las moneditas ¿Le dijiste gracias al señor? No, no está el señor Solo está la señora Cuando vas a misa Nadie, neta, nadie Cuando pides que te graben El niño obediente ¡Pégale! Cuando traes sueño Cuando te tiran esquina Junta los zapatos, Cori Porque ahorita una señora de aquí Que vive aquí, me mandó los mensajes en la face Y la voy a... Y si se mete su hija Pa' que tú la... A la niña Corle Corle La carota es 3000 Y tu esposa se enoja cuando tomas Tengo por de tóxicas Cuando te están regañando Huevo de gas Que siempre te digo Que en esta mierda no hay ¿No escuchaste? No, nunca escuchas La próxima Todavía meto un poco Y no me sirve 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 Cuando te vistes solo Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando sacas los cancos Cuando eres sincero Cuando no te gusta El uniforme ¿Por qué? ¿Ese es el uniforme? Es que quiero que me pongas Pantaloncito ¿En esa escuela No puedes ir con pantaloncito? ¿Por qué? ¿Ese es el uniforme? ¿Y cómo? ¿Y con qué me lo voy a...? ¿Y cómo me taparé el c***o? ¿Cómo? Cuando llegan tus fans Cuando llegan tus fans Cuando no dejas Salir a tu mamá Cuando le ayudas a tu compa Cuando le reclamas a tu hija Encontré a mi hija Hablando con su amiguito Así le acionó Cuando le reclamé Y le dije lo que le haría al niño Más te vale Más te vale Más te vale a ti Que te alejes de ese chamaco Porque lo voy a Lo voy a levantar Y lo voy a encajuelar Vas a ver Te vas a quedar sin tu amiguito Está bien enojada ¿Qué te pasa? Estás bien No, deja mi carro Deja el carro Deja el carro No te aloques Cuando te apasionas Cuando te peleas con tu hermano No le pegues al bebé No, no, le estoy pegando fuerte Le estoy pegando Es como yo te pego a ti En los puntos claves A mí duele Tú le pegas a él A él le duele ¿Por qué? Porque él Más que él Educa Lo elijo de su madre A ti no te educamos Tampoco Te quiero conocer Él es mi mamacita Que eres de mi novia Cuando te llevan al super Amor ¿Puedes agarrar unas copitas? Por favor Cuando invitas a tu sobrino ¿Cómo la ven raza con mi sobrino? Le dicen el ácido Porque donde cae come El hijo de la... ¡Eh, Razona! Les tenemos una sorpresa A todas las personas Que nos vayan a seguir A nuestra cuenta De Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la